O los shows, si quieren, porque si una pantalla anduvo fenómeno, igual la cambiamos y ponemos otra cosa y vamos cambiando, 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 cambiando. Y me parece que esa energía de cambio tan fuerte, de alguna manera la juventud lo recibe siempre bien. Para mí el Cuarteto de Nos es un grupo de amigos que encontraron una manera de hacer la vida más divertida para ellos y que sin darse cuenta empezaron a hacer la vida divertida de los que los rodeaban y de la gente que lo escucha. De cierta manera se les fue de las manos una joga. Iba en la niebla con mi dilema, en el pulmón me salió un edema y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como un bate porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí el suelo de la OEA el hígado. Un muñeco voodoo, mi olia en la adera, le echó el reflejo a la caldera. ¡Otra perra traicionera! ¡Otra perraicionera! ¡Otra perraicionera! Alguien que me cayó ¡Otra perraicionera! ¡Otra perraicionera! ¡Otra perraicionera! La primavera y aunque no es frío voy tiritando Yo me sigo calentando Alguien que me cae Me estima, por favor Másito el viernes del noventa Chao, nos vamos Hasta mañana Hasta mañana, chicos Yo quería hacer El último que apague la luz ¿Se acuerdan? ¿Un saludito? Sí, ya me dejó Desenchufá todo ¡Alzaterro! 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 ¡Alzaterro!